Para hoy miércoles se mantienen cancelados todos los vuelos entre la República Dominicana y Haití, específicamente entre el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture en Puerto Príncipe con el Aeropuerto Internacional de la Isabela Dr. Joaquín Balaguer en la ciudad de Santo Domingo. Las aerolíneas de Sunrise Airways y Air Century que mantienen vuelos diarios entre ambas naciones han cancelado sus operaciones en cumplimiento con la resolución que emitió ayer la Junta de Aviación Civil estableciendo una suspensión en todas las operaciones de pasajeros y cargas entre ambas naciones hasta tanto mejore la situación de seguridad y se controlen los disturbios que han estado afectando a ese vecino país. Los pasajeros que tenían programado trasladarse en estos vuelos han sido contactados por ambas aerolíneas quienes han dado seguimiento y continúan dando seguimiento a la situación esperando a que éste evolucione y mejore que las autoridades dominicanas levanten la resolución y las sanciones que actualmente están en curso para luego poder normalizar sus operaciones. Invitamos a cualquier pasajero que se ha visto afectado a que contacte a la aerolínea quien ha activado los protocolos que se definen ante este tipo de situaciones y le está dando respuesta a cada uno de sus clientes afectados.